Bueno, vamos a tener en pista al tercer caballo que va a tomar parte de este desempate del Gijón Horsjamping Es llenar de medal y monta a Sultán de Ramel Preparado los potros, perdido Dua Bali Cazepiloco, 0 puntos sobre los táculos, 2 puntos por estrés del tiempo concedido Hace un total de 2 puntos en 37 segundos, 3 centésimas, 3-7-0-3 Sigue el crono en 32-42, el crono que hay que batir si alguien quiere que hay que bajar, si alguien quiere ganar la prueba Gracias